Entrevista Meridiana Entrevista Meridiana Continuando con más del contenido de su Meridiano BTV El día de hoy tenemos una visita súper, súper especial Quédese pegado a su pantalla porque viene con nosotros Unos invitados, miren el final Está con nosotros el señor Leonel Estrella Y la pitón Niza Bienvenido señor Leonel Pero la pitón Niza que trabaja contigo los dueños del circo La pitón Niza Aquí está Acércate No, no, no La pitón Niza con su mejor traje Ahí sí no Bueno Por favor aquí Ok, perfecto, el piso por favor Pero yo pensaba que era la pitón Niza Bueno Es la pitón Niza Tiene un traje de cuero Sería bueno conocer Para que el público tenga una idea ¿A quiénes podemos calificar de ambientalista? Que es una tendencia que hay, ¿no? No, claro que sí Fíjate Yo soy ambientalista Pero yo tengo Trabajando con animales de niños Desde que tenía tres años Porque a mi padre le gustaban los perros y los caballos Me creen en ese ambiente Y después al transcurrir el tiempo Encontré más atractivo también trabajar con animales salvajes Y por la conservación del medio ambiente Entonces estoy formando una serie de muchachos Ya para que sean replicadores De lo que yo aprendí De lo que yo aprendí Para que ellos mismos enseñen lo mismo que yo sé En este caso, en el caso de la pitón Niza Que es una boa constrictor Boa constrictor de Suramérica ¿Cómo es la cultura o cómo usted ve la cultura Aquí en la República Dominicana Con respecto a las serpientes? Hay muchas La gente como reacción Hay información Fíjate Aquí en República Dominicana Hay 28 especies de culero diferentes Esta no es venenosa Porque muchas personas me preguntan ¿No es venenosa? No, no es venenosa Ah, entonces no es la pitón Niza Porque esa sí es venenosa Bueno, las pitones tampoco son venenosas Son constrictoras Aprietan Matan a sus presas apretando Entonces la cultura ¿A quién es que matan apretando? A sus presas ¿Como el dueño? ¿Como el gobierno? No, no, presas A los animales de los cuales se alimentan ¿Como el gobierno con los impuestos apriete? La cultura aquí Sobre las culebras es matarla Olvídate El dominicano es depredador por excelencia De depredar los bosques La tala de árboles Matar animales Y es por desconocimiento Por industria Del dominicano en sí ¿Este tipo de especies No es agresiva? No, no es agresiva ¿Cuál es esta? Este es un abogado con trito de Sudamérica De la selva de la Amazonas De la Amazonas Una pregunta, señor Leonel Usted acaba de decir Que aquí la cultura Hay mayormente de matarla Y usted sabe que siempre En los campos Pasan muchas culebritas verdes ¿Cómo se le llaman a esas? Mira, aquí hay En República Dominicana Hay dos especies de verdes Una con un color más verde esmeralda Que el otro Son inofensivas totalmente Cuando yo oigo la versión No que la culebra dan pela La culebra no dan pela Tuve yo marcado Pero también Domingo que es de pueblo Igual que yo de moca De la rosa ¿Verdad? Dicen que el cuerno de vaca Cuando hay una culebra Por ejemplo En el techo de una casa De cana en los campos Que el cuerno de vaca Pues la hace La aleja del lugar Donde ya están ¿Es cierto eso? No, no, no es cierto ¿O eso es simplemente una...? Mira, lo que La puede alejar Porque son los olores Muy fuertes Porque tú sabes Que ella absorbe Por favor, bien fuerte Un detergente muy fuerte Y si yo la quiero poner La mano No la puedo poner La mano No pasa nada No me muerde No, no pasa nada Lo hago producción Te la puedo poner En el cuello Ay, no En el cuello no Ay, yo sí quiero En el cuello no Yo cierro los ojitos Y usted me la pone En el cuello no Ok Espérese Si yo le pongo La mano ahí ¿Qué hay ahí? No, no pasa nada ¿Seguro? Viene, viene Viene en corto Viene, viene en corto Vamos a ver Ahí, en corto Por favor Doctor No, no Nada Yo le acerco Y ella saca la lengüita Sí, tú sabes Por qué saca la lengua Para oler Para oler Porque ella capta Los olores Recueve partículas químicas Del ambiente que le rodea Y le manda Esa señal A un órgano Que está en el cerebro Que se llama Órgano de Jacobson Leonel Te quiero preguntar ¿Cuál es la necesidad Humana De vincularse A una especie Como esa? Bueno La de protección La de trabajar Por la protección Por el desconocimiento La ignorancia ¿Pero qué beneficio Va? ¿Qué? Bueno Fíjate Yo 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 generalmente Lo he alquilado para películas Porque yo soy actor De cine de teatro También Yo además soy ambientalista Y la pitogniza También es actriz de teatro Sí, ella trabaja En varias películas Mira Ay, pero fabulosa Yo hay que hacer una pregunta Sí Perdón ¿A cuál funcionario del gobierno Te se atrevería a llevarle A una vez menos? Bueno, no me metan En ese renglón No me metan en ese lío Como ya Vamos a buscar una Que sea bien mala Que pueden venir a buscarme Para mandársela a uno Ay, yo tengo Déjeme ver Si la agarro producción Agárrala por la boca Tiene que ser por ahí Sí No, no, pues no tú quieras Agárrala Yo la agarro Pero si no le tengo Que coger la cabeza Y la agarro aquí Si tú quieres Yo la voy a cuque aquí Yo la voy a cuque aquí Sí, sí, sí Panilla pero sin miedo Ven Yo sí quiero que me la ponga Aquí el cuello Pero usted le agarra la cabeza Claro, claro Ay, Santís Mana Es un placer Trabajar contigo Los dueños del circo ¿Estás sacando la lengua? No ¿Te parece a Eva? Nomás que quítate la ropa Apaguen todas las cámaras Pitogniza Eres fabulosa Mire, me está apretando el cuello No, no pasa nada Mira, lo que tú le tienes miedo Lo tengo yo agarrado O sea que Con eso no hay problema No, pero de verdad que Se siente como plástico Sí Es increíble Mira, ella es una sangre fría Se dice sangre fría Ay, pero son peligrosas No regulan Son reptiles No regulan la temperatura De su cuerpo Es con madre mía ¿Dónde tienes? Una pregunta que yo tengo ¿Con qué se alimenta ese pájaro? Yo le echo pollo Pollo, codonices Pollo, domingo ¿No le arrolla a bichuelas? No Un loquito de salami Hay que lo que te gustan Un loquito de salami No le ha afectado Eso me gusta a mí ¿Cuántos pollos comen un día? Por ejemplo, te le he hecho Cuatro o cinco pollos Pero no comen en diario ¿Cuatro o cinco pollos vivos? Vivos Porque son animales cazadores Pero ellas comen Yo cada 25 o 30 días Le doy alimento Mira, esa es originaria De aquí De República Dominicana Esta especie No, este es de Suramérica De la selva de la Amazonas Mire, en Austria Yo tengo una prima Que vive en Austria Y que hay muchas culebras ¿Cuál es la más mala? Estoy la una Que son como color rojo Rojizo Esas son peligrosas Sí, hay una colúbride Allá Que son altamente venenosas ¿Cómo se reproducen Estas, las serpiendas? Estas se reproducen Por huevos Pero hay alguna especie Que son ovo vivíparas O sea, que los huevos Lo incubo adentro Ok Y después nace la serpiente Y después nace la serpiente Viva Aparte de la serpiente Aquí en la República Dominicana ¿Cuáles son Como las especies exóticas Más endémicas Que la gente se puede encontrar En los campos? Sobre todo Porque en la ciudad Tienden a no haber tantos animalitos Hay escorpiones ¿Qué tipo de animales? Escorpiones, mira En los campos Bueno Han depredado Con el asunto De los pichones de cotorra Y de los pericos Y de la cotorra Eso es bien sabido Que eso está en peligro En una área crítica De extinción Entonces Los estábamos protegiendo Una pregunta ¿Los haitianos comen culebra? Ellos comen de todo Hasta gato comen ellos ¿Y los dominicanos? Culturalmente Eso no he aceptado Aquí Porque tú no viste en un restaurante Que comer con carne de culebra Es buena La carne de culebra Mira Domingo Si está sabrosa Yo me la como Si está deliciosa Hace años Yo hice un curso De supervivencia Metido para los montes Hice dos cursos De supervivencia Nos enseñaban A comer de todo Incluyendo culebra Carne de culebra ¿Cómo combina usted La pasión De ser actor Con Sus animalitos Totes? Mira yo pude mezclar Tanto La actuación Como Mi amor A los animales Inclusive Yo lo he alquilado Para películas Para filmaciones Los animales Y tiene un control Usted Porque por ejemplo Normalmente vemos en películas Un perrito Y el perrito Lo entrenan Para que el perrito Brinque y salte ¿Cómo controla O solamente es una escena De terror O como se maneja En este caso Este tipo de animales Tan exóticos Aquí salió ya La película esta Del asesinato Del presidente de Haití Y me alquilaron La culebra Para una escena ¿Para hacerle la esposa? No, para una escena Donde una persona Se convirtió En la culebra Ah, sí Como tú sabes Que ellos Utilizan mucho El vudú Y cosas así Entonces Yo tuve que estar En escenas Controlando al animal Y a la actriz principal Que tenía que manejarla Yo le enseñé Fuera de cámara Cómo manipularla Cómo agarrarla Que le pase la mano Que ella se sienta cómoda Con ella Tuve que hacerle Un lavado de cerebro Porque ella le tenía Siento tu amor Perdón ¿Esa es varón o hebra? Es de macho ¿Cómo se determina Que es hembra o qué macho? Vamos a ver Muy bonita Muy buena pregunta Vamos a ver Fíjate Casi el final de la cola De la cola Los machos tienen Bueno, aquí están Un poquito adentro Mira En esta parte Una abertura Sí, esa abertura Los machos Los machos tienen Dos hemipenes Que le sobresalen Lo saca Cuando se van a parir Con la hembra ¿Y en el caso de la hembra? Tiene una cloaca O abertura cloacal No tiene Un huequito Un huequito Abre pero no tiene Lo de mi pene Ok Ok Ella tiene un huequito Así como liso Y el varón Tiene como un huequito Pero de donde sale Un cosito Exactamente Le salen dos polones Ahí está Perdónenme Esto es un zoológico Hoy aquí Pero mira Aquí donde está Carmencita vino Con ¿Cómo es que se llama? Disney Lo que pasa es que Disney le gusta A favor cámara Yo quiero dedicarle Una canción A esa perrita Que dice Mezcla de cucho Mil razas Sin destacarse ninguno Va trotando El viralata La expresión es de Anthony Ríos La expresión es de Anthony Ríos Yo le tengo una pregunta Leónel ¿Cuánto mide esa pitón? Esta Bueno Boa con trito No pitón Una boa con trito Se llama la pitón Niza Sí Esta Tiene alrededor de Un metro y medio Más o menos ¿Y hasta cuándo puede llegar? Esta Puede llegar Tres, cuatro metros ¿Cuál es el consejo Que usted le daría A la población Que se puede encontrar Con un animal de estos A sabiendas Que cuando nos encontramos Un animal de esos No vamos a saber Si es venenoso Si no es venenoso O sea Uno ve una culebra Y uno no sabe Si es la madre María Teresa De Calcuta Uno sabe que es una serpiente Se la puede encontrar En su casa Sí Mira El que le tiene miedo Hay algunas plantas Como la sábila Por ejemplo Que la aleja completamente También hay atomizador Que uno le puede echar Ajo en líquido Y eso Uno le echa en varios sitios Y eso la aleja Como te dije Los olores fuertes Pero es bueno Protegerla Que no la maten Por favor Que llamen a un especialista Para que la busquen La entren Y salga En la próxima película De la República Dominicana Leónel Una pregunta ¿Hay una política De estado ambientalista Para proteger estos animales? Claro que sí Eso por la ley 6400 Que es la ley De medio ambiente Y conservación De los recursos naturales Abarca Bueno es bien extensa Abarca todos La protección De tus animales Hasta Algunos animales Bueno las tortugas marinas Yo estoy Haciendo un proyecto Estoy en la fase En la fase de estructura Del proyecto De tortugas marinas De la protección De las tortugas marinas También Leónel Hay Tortugas ¿Hay serpientes venenosas En República Dominicana? Mira Hay una Que mucha gente no sabe Muchos políticos venenosos Son malos Eso se llama Eso se llama Culebra corredora O Arsofi anomalus Miren allí la podemos ver En pantalla ¿Cómo culebra esa? Sí parece una cobra Pero más pequeño Pero más pequeña Esta está aquí en el país Sí Es endémica de aquí Pero no es Altamente venenosos O sea no inocula Un veneno tan potente Como para matar Una persona a la primera mordida Pero igual que puede ser Una persona Si le dan una mordida A una persona alérgica Sí le puede hacer algún daño Ok Es cierto ¿Cómo es que ella Según vuelvo al campo Pues yo soy de campo ¿Cómo es que supuestamente Ella de que Ahogan los niños recién nacidos Porque en los campos Siente hay muchas cabolas Muchas cosas Que dicen de que La serpiente ahogan los niños ¿Cómo hizo? Fíjate Yo he oído por ahí Un cuento de camino Exacto Que dicen de que Una madre parida La culebra le mete la cola Al niño en la boca Mientras le chupa el seno A la madre Pero ahí se cae de la mata Porque la culebra No son mamíferos No mamán leche Bueno Señor Ángel Estrella Muchísimas gracias A usted Leonel Estrella Porque yo le vivo poniendo Ángel Pero tengo otra pregunta Ya para terminar Sabemos por ejemplo Las gallinas Ponen por ejemplo Y huevos Y pueden tener Seis pollitos Diez Los cerdos Los puercos Pueden tener hasta Ocho o doce O puercos Los perritos Para en seis ¿Cuánto puede parir Una culebra? O una serpiente Bueno Una culebra puede parir Hasta cincuenta culebritas ¿Qué? Para que lo sepa Domingo Oye 30, 40, 50 Bueno señor Leonel Muchísimas gracias Vamos a darle a Carlos Pimentel Pero bien venenosa Muchísimas gracias Por estar con nosotros Sus contactos Para la gente Que quiera quizás Culturizarse O que quiera Rentar algún animal Exótico Para una película Para una producción Especial Y por supuesto También si alguna gente Se encuentra Con un animal Exótico No le quiere hacer daño Y lo pueda llamar Para que usted Lo rescate Mi número De contacto Es 829 916 0181 Leonel Estrella Muchas gracias Para despedirnos Domingo quiere hacer Un pequeño cameo Con la pitón Niza La va a cargar Ya me la pusieron En el programa De Pamela Ahora domingo Míralo antes Y después Ahora domingo Tú vas a bailar El lego y danse Con la culebra Vamos a ver Vamos a ver Por lo que Póngame Váganla Llévalo Sube ¡Ay domingo! ¡Dale! 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 ¡Dale!